Entre un mar de olivos y rodeados de montes, encontramos a Arjonilla, villa del trovador Macías, en el que destaca su castillo medieval de origen árabe del siglo VIII. Lugar donde tuvieron lugar los amores imposibles de este trovador y su amada Doña Elvira, y que han servido de inspiración a numerosos escritores de diferentes generaciones. Un lugar donde sobresale una de sus torres medievales y las calles de Arjonilla, que nos invitan a pasear y conocer su singular arquitectura con edificio de ladrillo visto, que nos llevará hasta la Iglesia de la Encarnación. Continuamos nuestra visita por las elmitas de Jesús, San Roque, Virgen de la Cabeza y Soledad, hasta desembocar en el Palacio del Marqués de la Merced, edificio que alberga las colecciones museográficas de Arjonilla, las colecciones de cerámica histórica más importante de la provincia de Jaén y los museos arqueológicos de bellas artes, contando con la Sala de Reproducciones Históricas de Cerámica Manuel Bejarano, única de la provincia, para el disfrute, como no, de arjonilleros, arjonilleras y cuantos vecinos de todos los rincones quieran acercarse para disfrutar de la cultura y el patrimonio arjonillero. Arjonilla, una localidad que labra el barro en sus entrañas a través de su rica artesanía ceramista. La cerámica está presente en todas las civilizaciones desde tiempos ancestrales y Arjonilla cuenta con una riqueza inmensa, manteniendo vivo el saber antiguo con innovación estética y técnica. Cuenta Arjonilla con una gran tradición ceramista y alfarera ya que, 2000 años antes de Cristo, en Cerro Benate, existía un poblado neolítico de pequeñas dimensiones donde se encontraron numerosas piezas de cerámica, constituyéndose en el yacimiento que mayor cantidad y variedad de cerámica campaniforme ha proporcionado en todo el Alto Guadalquivir. A lo largo de los siglos, el barro de la albarrá ha sido la materia prima con la que numerosos tejares de Arjonilla fabricaban tejas, ladrillos o vasijas, constituyéndose en la actualidad la cerámica artística como una de las más afianzadas tradiciones artesanales y económicas de la ciudad. Las empresas de cerámica de Arjonilla son empresas familiares que tratan de adaptarse constantemente a las tendencias del mercado, manteniendo la cerámica artesanal, aunque tengan mecanizado parte del trabajo, porque la cerámica de Arjonilla no es un trabajo en serie, sino artesanal, manteniendo en todo momento la calidad como imagen de marca. Ayuntamiento de Arjonilla, apostando por nuestros artesanos, apostando por nuestra cerámica. Arjonilla, apostando por nuestra ciencia. 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 Arjonilla, apostando por nuestra ciencia.